El agua es un recurso esencial para la vida y el desarrollo humano. Sin embargo, factores como el crecimiento de la población y el cambio climático hacen que su disponibilidad sea cada día más limitada. Las zonas que abastecen de agua a las poblaciones deben estar libres de contaminación y protegidas con coberturas vegetales que ayuden a regular los caudales. De este modo, el agua se mantendrá en la cantidad y calidad requeridas. Para proteger el agua, deben conservarse zonas estratégicas como las microcuencas ubicadas en las partes altas de las montañas, los terrenos que se ubican aguas arriba de las bocatomas que captan el agua para los acueductos, las superficies donde se infiltra el agua que llega a los acuíferos o depósitos de agua subterránea y las zonas que rodean los pozos y aljibes. En Colombia, el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 declara de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten los acueductos municipales, distritales y regionales. La norma define que los municipios, distritos y departamentos deben destinar como mínimo el 1% de sus ingresos corrientes para adquirir y mantener estas áreas. Con este fin, los entes territoriales deben garantizar que sus planes de desarrollo y sus presupuestos anuales incluyan la destinación de estos recursos. Además, sus planes de ordenamiento territorial deben estar armonizados con la aplicación de la norma. Para permitir que los recursos se destinen prioritariamente a las áreas de importancia estratégica que beneficien al mayor número de personas y que generen mayor eficiencia e impacto de la inversión, los entes territoriales deben trabajar de la mano con las autoridades ambientales a quienes les corresponde identificar, delimitar y priorizar las áreas de importancia estratégica según los diferentes instrumentos de planificación ambiental relacionados con el recurso hídrico. Los entes territoriales también podrán coordinar sus intervenciones con otras entidades públicas en el marco de sus competencias e incluso con actores privados. Una vez adquiridos los predios, las entidades territoriales deben invertir en el cuidado, mantenimiento, conservación y recuperación de los ecosistemas y en acciones de educación, participación ciudadana y gobernanza. Los recursos asignados se usan además para atender los gastos asociados al cumplimiento de estas obligaciones, por ejemplo, levantamientos topográficos, estudio de títulos, avalúos comerciales, custodia y administración de los terrenos. Originalmente, los entes territoriales debían dedicar estos recursos para darle cumplimiento a la norma durante 15 años, de tal forma que antes de concluido el año 2008 se adquiriera la totalidad de las áreas. Pero esta obligación estuvo lejos de ser cumplida. En 2007 y 2011, la norma fue modificada, dándole a la obligación el carácter de permanente y permitiendo usar los recursos en la aplicación de esquemas de pagos por servicios ambientales. Esto es, para pagar a propietarios de predios que realicen actividades que favorezcan la conservación. La reglamentación hoy está compilada en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Frente a los resultados de esta norma, el estudio Mercados Ambientales Emergentes en Colombia encontró que la compra de predios en cuencas abastecedoras ha permitido proteger a un área correspondiente a 19 veces el Parque Tairona y mayor que algunas áreas estratégicas para la gestión del agua, como el Parque Nacional Natural Chingaza o el Parque Nacional Natural Sumapaz. De acuerdo con la publicación, la demanda total en compra y mantenimiento de predios por concepto del 1% de los ingresos corrientes de las entidades territoriales reportados entre 1994 y 2015 es cercana a los 400 mil millones de pesos. Y la distribución de la demanda histórica muestra una tendencia creciente desde 1993, cuando inició la obligación, hasta 2008. Luego una caída importante en el gasto reportado entre 2009 y 2013, seguida por un repunte significativo en 2014. En conclusión, la compra de predios en zonas de nacimiento y recarga hídrica tiene un amplio potencial para la conservación del agua. Para seguir avanzando en la tarea de adquirir más territorios y hacer de la protección de las cuencas hidrográficas una realidad, se requiere de la voluntad de los alcaldes y gobernadores del país y el trabajo decidido de los funcionarios de las autoridades ambientales, las administraciones municipales y las departamentales. Cada porción conservada de los territorios proveedores de agua conllevará a menores costos de potabilización y a mayor seguridad para la salud humana. Gracias.